Esa es la rota libertad Tanto la falta de sentimientos Y la rosina Solo recuerdo Es una rota libertad Si es rabia no me siento Esa es la rota libertad Con respeto te confieso Me encanta mi corazón Esa es la rota libertad Esa es la rota libertad Esa es la rota libertad